¿Qué? ¡Buenos días! ¡Youtube! ¡Hola a todos! Estamos a 18 de junio. El pueblo ha hablado. He tomado trono. ¿Perdón? ¿De qué estamos hablando? Que he tomado la posesión del lugar central. La gente lo pidió en el vídeo pasado, ese comentario más votado, y aquí me tenéis. Pero esto lo hemos hecho solo para que veáis que le hacemos caso a lo que leéis, esto no se va a volver a repetir. Por supuesto, somos una democracia. Si yo vas a ver que esto es así porque esto le digo que no. Es así en plan, por favor, por favor, por favor. Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no. Que no ha sido así. ¿Que no ha sido así? Por favor me dejáis esta en el medio. Pero en caso, hoy es día 18, ¿y qué pasa hoy? Aparte de muchas cosas en el mundo, es el último día en que todos los que nos están viendo desde Barcelona pueden comprar sus entradas para ir al concierto de JP Delojo el viernes 22 y poder participar en el sorteo de un paseo de Hammer Limousine Concella. Desde Barcelona o Tarragona o Murcia. Sí, claro. Quiero decir, entendemos que cualquier parte del territorio cercano a Barcelona. Y lejano, o sea, si quieres venir. De hecho hay gente que viene de Madrid, o sea, a mí me ha agradado gente que viene de Madrid, se ha cogido vuelo y va a estar allí el día 22 de junio. ¡Y cumpleaños! O sea, sé que si queréis cenar con nosotros, ir en Hammer Limousine. Que a lo mejor nos apetece, que digo yo. ¿Verdad con nosotros, Hammer Limousine? ¿Dónde vamos a cenar además? Pues no sé. McDonald's o algo así. ¡Qué ala, qué putre! Bueno, también depende, que si quieren cenar o no, depende de dónde cenemos, ¿no? Porque si les invitamos a cenar a un sitio guay, pues a lo mejor les apetece más. Bueno, os dejamos aquí abajo el enlace para que compréis estas entradas. Mañana les decimos. Porque hoy es el último día para poder entrar en este concurso, así que si no la habéis comprado, hoy es el día. Y que si os da igual en Hammer Limousine la podéis seguir comprando hasta el 22, que no pasa nada, ¿eh? De hecho, seguramente no habrá problemas de que compréis, si tenéis algún problema, algún problema en comprar la entrada a través de internet, en comprarla el día 22 de junio en la misma puerta del local. Y vamos con el resto de noticias mucho menos importantes. Hablando de conciertos. ¡Bruce Springsteen! Es la noticia del día, ¿eh? Esa es de Bruce Springsteen, ¿no? No, es de los Backstreet Boys. ¿Y por qué hacer el Backstreet Boys una canción hablando de Bruce Springsteen? Que era Everybody y tú la has cambiado a la letra, ¿vale? Que yo le cambio, que yo le cambio a la letra. ¿Estás osando decir que Vector cambia letras a las canciones? Por favor, ¿cómo voy a cambiar yo letras a las canciones? Para poder mirarte mejor a los ojos. Es de los Backstreet Boys, no el de los Backstreet Boys. La melodía es de los Backstreet Boys, sí, es cierto. El caso es que Bruce, no sé si conocéis la historia de Nacho, un chico que murió hace, creo que fue el jueves o el miércoles pasado y su sueño, su mayor sueño, era poder conocer al Boss, a poder asistir a un concierto. Tenía las entradas y todo ya. De hecho, sus hermanos han estado haciendo cola por él para poder presenciar algo que ellos comenzaron a mover a través de redes sociales, que es que el Boss, en este caso Bruce Springsteen, pues le dedicara una canción. ¡Y así lo hizo! Le dedicó la canción de The River. Y al día de hoy, lunes, por la mañana, que es la noticia del día, hay tres trending topics relacionados en Twitter, que es Bruce Springsteen, VaPortiNacho, que era el hashtag que utilizaron sus hermanos, y The River. Así que un aplauso desde aquí para Bruce Springsteen, por su gesto. Lo que sí, el hashtag VaPortiNacho, o sea, lo que eran los hermanos y tal, pero luego estuvo ahí todo, ForoCoches, a tope. ¿Ah, sí? Gran parte de ForoCoches estuvieron viéndolo. Claro, claro, dijeron, ForoCoches, o sea, porque yo vi el post, vi el post, contaban la historia y decían, por favor, ForoCoches, vamos a hacer esto trending topic, y obviamente cuando ForoCoches se pone a hacer un trending topic, lo hace. Tenéis el vídeo ahí abajo en el que Bruce Springsteen ha aprendido español, ¿vale? Le ha estado entrenando una frase, y consigue construir una frase en español, es bonito. Le ha sentido, ¿no? Sí, se le entiende, se le entiende. Por lo menos, ese es su país. ¡NOTICIAS QUE VA! Lo que no se entiende, es muchas veces a los griegos, que sí que no vamos del euro, que no nos vamos, ven, ahora sí, ahora no, ahora sí. Pero digo yo, dice aquí, Grecia vota a favor de seguir en el euro, en el euro no se vota, tienes que ganar partidos para poder seguir. No es de Eurocopa, no, 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 no es de Eurocopa. Es el euro del dinero, de la moneda. Ah, vale. En la Eurocopa de momento siguen porque creo que han pasado a octavos de final. Han pasado a octavos, pero bueno, aparte de eso, que han hecho una votación y han definido a los griegos, ahora dicen que no se quieren ir del euro. Creo que es cuartos ya, que no hay octavos, ¿no? Si hay octavos, cuartos, se definen. Creo que no. Pero bueno, ahora sí. Porque te dan ocho equipos cuando se acabe la esta, así que... Claro, cuando quedan ocho, son los cuartos. Pero ahora está. ¡¿Qué más da?! ¡¿Qué más da?! Si esto es Funko y no es noticia. Pero ¿sabéis lo que sí es noticia? Otro deporte. ¡La música! No. Y es que este fin de semana creo que es el fin de semana... Pero así no se enlaza. No. Así no se enlaza, no. ¿Y qué es deporte? ¿Qué es noticia? Otro deporte que sí es noticia. Vale, ¿y cuál es? Un tenis. Eso no es noticia. No, pero en este caso sí. ¿Por qué David Dalbandián se ha puesto nervioso en un partido de tenis y le ha pegado a un árbitro? Pues eso no es que se ha puesto nervioso. Se ha puesto violento. Bueno, en realidad no le ha pegado al árbitro, ¿vale? Había una cosa delante de la... Voy a poner nervioso. ¡Ah! ¡Ah! No, pero no. Es como si... Bueno, tú eres mío así. Es como si le hubieras dado una patada a la mesa y la mesa se me hubiera caído encima. Ah, vale, vale, vale. O sea que ha sido consecuencia de... Pero... Pero a Nalbandián la han eliminado del torneo y... Oye, una cosa. Quiero retroceder al pasado. Que yo creo que los 10 puntos los tendríamos que haber dado ya a Bruce si no se los hemos dado. Que después no utilizamos los carteles. Bruce Springsteen. 10 puntos. Que no se puede viajar al pasado. Nalbandián me das 10 puntos a Nalbandián. Sí, exacto. Bueno, pero hay cosas muy... Tenéis el vídeo, tenéis el vídeo para ver todo el evento, accidente o no sé qué. El opción. El opción que se llama. Efectivamente. Y más cosas de actualidad, pues que en la comunidad de Elche, Alicante... Casi Murcia. Casi Murcia. Casi Murcia. Pues han sacado una idea muy guay. Y es que ahora que todos nos vamos de vacaciones... ¿Ves? Al estar en el medio, no perdí las noticias y no se entera. Venga, a ver por favor. Chus. Cállate y dile noticias. Porque yo quiero pasar a otra. Y luego pondréis todos... Eh, like por rato. Pero os dais cuenta de que no tenéis ni idea. No, 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 no. Pues ya no quiero decir la noticia. Pues vale, paso yo a la mía. No sé si sabéis que... No, venga, vamos a acabar. Que se ve que hay un doctor que hace consulta a través de Skype, ¿no? ¿Y qué? ¿De dónde es? ¿Cuánto...? Tic, 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 tic. Ah, chus, que no me has dado noticias. Ah, ah, pues entonces dejadme decirla. Un doctor de Elche, ahora que... Que pues todos nos vamos de vacaciones, hay gente que se va al extranjero y tiene que vacunarse, pues para hacer un seguimiento de los pacientes ha decidido que hacer consultas a través de Skype y Facebook. O sea, si te pasa algo, si te notas mal, pues tienes ahí a tu médico. Oye, mira, me ha pasado esto. Y es guay. ¿Puedes mandarle fotos por Skype? Puede ser que sí. No, le pones la webcam. Le pones... ¡Ay! ¡Me he hecho una herida! ¡Te mando una foto por Instagram! Y entonces está ahí la herida con todos sus relieves y el marquito este bonito. Es un poco desagradable. ¿Qué más la imagen se vea bien? Claro, le usas el filtro HDFGTV y entonces se ve ahí que... Y le pones los colorines y... Pues a mí queréis que digas, me parece un avance, pero también me parece un poco pijada esto de... Consultas por Skype. Como también me parece una pijada toda la cantidad de cosas que se pide Madonna cada vez que hace un concierto en una ciudad. Tú has dicho lo de pijada, pero a mí me parece estupendo de las consultas por Skype, ¿sabes? Ha dicho pijada por poder enlazar. He dicho que me parece guay, pero que me da un poco de... Es que, a la esquina, o sea, es forzar, forzar... No es forzar. ¡No, no, no! Cuando te mandan a la esquina, te vas a la esquina. Esto es así. Tengo que subirme el pantalón que luego se mueven los calzoncillos. Y todos estos... Bueno, pues ya tienes que dar con la noticia de Madonna. ¡Oh, oh, oh! Bueno, pues la noticia de Madonna. Los caprichos de Mamoma. La reina del pop atoró el miércoles en Barcelona, el jueves, y pide tener cerca a un profesor de yoga y a un acupunturista. Estaba reinterpretando la noticia, ¿vale? ¿Qué? Ponte en tu sitio. Ya estoy en mi sitio. Que no, que no, que el pueblo ha hablado. ¿Qué pueblo? La mula o bufía. Para decir que los criters no... Los criters... ¡Crimers! ¡Son un imperio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi cuello! ¡Son un imperio! Me voy, me estás atacando. ¡Imperio! Estás fuera de foco. Ya lo sé, pero me han visto. Tienes la sigla también. Bueno, que el huevo no se ha hablado ya. Que Madonna pide un montón de cosas. Entre ellas, que la que más me ha parecido más curiosa es que quieren que su cambrino esté adornado de flores, de rosas y lirios, que no superen los 15 centímetros. Detallo. Detallo. Si lo hice la palabra tallo es raro. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que más de 15 centímetros es otra cosa ya. Así que con esta noticia nos vamos y volvemos mañana. Sed felices y disfrutad del lunes, aunque sea un poco difícil. ¡Que es lunes! ¡Coged la buena energía! ¡Un besito! ¡Chao, chao! ¡Chao, mamá! ¡Que! ¡Buenos días! ¡Gracias! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!